Hola a todos, en este video os voy a enseñar como hacer un cobaya o conejito de indias de gomitas en 3D con dos tenedores para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales 96 gomas de color naranja, 70 gomas blancas, 2 negras, 1 rosa, un clip en forma de S un ganchito de los que vienen en las bolsas de las gomitas o el que queráis utilizar vosotros y por supuesto nuestro telar de dos tenedores, empezamos lo primero que voy a hacer es coger una goma blanca y la voy a poner en las cuatro puntas de un tenedor doy vuelta en forma de 8 y la pongo en las dos puntas del otro tenedor que nos quede de esta manera ahora voy a coger dos gomas blancas, las pongo en la punta derecha de un tenedor y en la punta del otro lado otras dos gomas blancas en la punta del medio de la derecha de un tenedor y en la punta del otro lado otras dos gomas blancas en la punta del medio de la izquierda y en la punta del otro lado y otras dos gomas blancas a la izquierda y en la punta del otro lado que nos queden así todas paralelas cojo el gancho y saco la goma que está en las cuatro puntas de un tenedor y del otro tenedor así que quede ahí sujetando las gomas y ahora voy a poner la nariz voy a coger una goma rosa y la voy a poner en las dos puntas de la derecha doy vuelta en forma de 8, la voy a pasar por las dos puntas doy otra vuelta en forma de 8, la voy a pasar por las dos puntas, doy otra vuelta y la vuelvo a pasar por las dos puntas que nos quede en total dada la goma cuatro vueltas ahora cojo una goma blanca y la pongo en la punta derecha de un tenedor y en la punta del otro lado así cojo el gancho y agarrando aquí la blanca que no se mueva saco la rosa con la nariz que queda aquí sujeta en el medio, enrollada y voy a este otro tenedor, saco la goma con la nariz de este lado y tengo que ir al otro tenedor con cuidado y ponerla a la punta de la izquierda así sujeta y ahora voy a ponerla en vez de solamente la punta de la derecha, las dos puntas de la derecha y en vez de solamente la punta de la izquierda, las dos de la izquierda para que nos quede aquí la nariz en el medio puesta así de esta forma y ahora voy a coger una goma blanca la voy a poner en la punta de la derecha y otra goma blanca la voy a poner en la punta de la izquierda así solamente y voy a coger ahora dos gomas naranjas y las voy a poner en la punta derecha de un tenedor en la punta del otro lado cojo dos gomas blancas y las pongo en la punta del medio de la derecha de un tenedor y la punta del otro lado otras dos gomas blancas las voy a poner en la punta del medio de la izquierda y la punta del otro lado y cojo dos gomas naranjas y las pongo en la punta de la izquierda de un tenedor y la punta del otro lado que nos quede de esta forma ahora voy a sacar la goma blanca que tengo en una punta a la derecha y la goma blanca que tengo en una punta a la izquierda saco la goma con la nariz de las dos puntas de la derecha y de las dos puntas de la izquierda y quede aquí ya agarrada la nariz y ahora saco las dos de debajo de todas las puntas doy vuelta y en este tenedor y igual voy a sacar las dos de debajo de todas las puntas vuelvo al tenedor de delante y ahora voy a poner los ojos voy a coger una goma negra y la voy a poner en las dos puntas de la derecha de un tenedor doy vuelta la vuelvo a pasar por las dos puntas doy vuelta la vuelvo a pasar por las dos puntas doy vuelta y la vuelvo a pasar por las dos puntas que nos quede en total la goma y de la goma de la goma cuatro vueltas voy a estar del otro lado cojo otra goma negra la pongo en las dos puntas de la izquierda doy vuelta la paso por las dos puntas doy vuelta la paso por las dos puntas doy otra vuelta y la paso por las dos puntas que nos quede en total la goma cuatro vueltas y ahora voy a este tenedor y voy a coger una goma blanca y la voy a poner en la punta derecha de un tenedor y en la punta del otro lado encima de los ojos y agarro aquí con el dedo que no se me mueva y cojo el gancho y saco la goma negra con los ojos de este lado y quede aquí enrollada, voy al otro tenedor, saco la goma negra con los ojos de este lado que quede aquí también enrollada y ahora saco de aquí de la izquierda este tenedor y tengo que ir al otro tenedor con cuidado que no se me salga y ponerla en la punta de la izquierda, así y ahora voy a hacerlo por aquí que lo veáis bien, voy a coger del medio una de las partes de la goma de los ojos así agarrando aquí con los dedos para que esto no se salga estiro y lo paso por las dos puntas del medio hacia el otro lado que quede así y ahora voy a poner una goma blanca a la derecha en una punta otra goma blanca a la izquierda en una punta solo y voy a poner dos goma blanca a la derecha y voy a poner dos gomas naranjas a la derecha dos gomas blancas en el medio a la derecha dos gomas blancas en el medio a la izquierda dos gomas naranjas a la izquierda saco ahora la goma blanca que está en una punta a la izquierda saco la goma con los ojos de la derecha del medio y de la izquierda lo mejor la puedas coger así queda ahí agarrada y saco las dos de debajo de todas las puntas de un tenedor y del otro tenedor ahora voy a hacer por los tenedores de delante donde están los ojos veis que los ojos están por este lado así que este tenedor es el de delante y voy a hacer aquí las orejas vamos a coger una goma naranja y la voy a poner en las dos puntas de la derecha de un tenedor doy vuelta en forma de ocho, vuelvo a pasar por las dos puntas, doy otra vuelta, vuelvo a pasar por las dos puntas doy otra vuelta y vuelvo a pasar por las dos puntas que nos quede con cuatro vueltas cojo otra goma naranja la pongo encima también le doy cuatro vueltas y cojo otra goma naranja y le doy también cuatro vueltas que quede en total dada cuatro vueltas todas las gomas y hago lo mismo con otra naranja en las dos puntas de la izquierda le doy cuatro vueltas cojo otra naranja y hago lo mismo, le doy cuatro vueltas y cojo otra goma naranja y le doy cuatro vueltas así y ahora voy a coger una goma naranja la pongo en la punta derecha de un tenedor y la punta del otro lado cojo otra goma naranja, la pongo a la izquierda y en el otro lado que nos queden así agarra aquí con el dedo que no se salgan y poquito a poquito voy a ir sacando las gomas primero una de la derecha con las cuatro vueltas así que quede bien enrollada aquí y a continuación saco la otra así poquito a poquito para que no se nos quede muy mal la pongo así al lado y saco la otra goma con las cuatro vueltas y la dejo aquí al lado así nos tiene que quedar bien en fila y voy a coger aquí agarra con el dedo que no se me salga esta goma y saco las gomas del otro lado así primero una aquí que quede bien enrollada la pongo hacia allá a dejar espacio ahora la otra la empujo hacia allá y dejo espacio para la otra y la pongo bien enrollada y ahora la siguiente y que quede aquí bien enrollada y ahora cojo una goma naranja y la pongo a la derecha y otra goma naranja a la izquierda así y saco la de debajo con la oreja de la derecha de la izquierda doy vuelta y aquí también de la derecha y de la izquierda y este que es el tenedor de detrás ves que los ojos están por el otro lado este sería el tenedor de detrás sacamos de este lado con cuidado la goma con la oreja y la voy a poner en la punta del medio de la izquierda así que nos queda aquí sujeta de esta manera la oreja y la otra oreja lo mismo así que para que esto no se nos mueva voy a poner aquel dedo que no se salga nada voy a coger la goma con la oreja voy al otro tenedor así que con mucho cuidadito y la pongo en la punta del medio de la derecha aquí que nos quede aquí sujeta la oreja y ahora voy a poner una goma blanca a la derecha otra goma blanca a la izquierda y voy a poner una goma blanca a las cuatro puntas del tenedor así y ahora pongo dos gomas naranjas a la derecha dos gomas blancas en la punta del medio del tenedor y la punta del otro lado dos gomas blancas en la punta del medio de la izquierda y la punta del otro lado dos gomas naranjas a la izquierda así todas paralelas saco la goma blanca que está en las cuatro puntas que queda ahí agarrando saco la goma blanca que está en la punta de la derecha y la goma blanca que está en la punta de la izquierda nos queden ahí y ahora saco las tres de debajo de todas las puntas doy vuelta y aquí saco las dos de debajo de todas las puntas vuelvo al tenedor de delante y voy a poner una goma blanca a la derecha en una punta otra goma blanca a la izquierda en una punta y ahora voy a poner una goma naranja en las cuatro puntas dos gomas naranjas a la derecha dos gomas naranjas en el medio a la derecha dos gomas naranjas en el medio a la izquierda y dos gomas naranjas a la izquierda y saco la goma naranja que está en las cuatro puntas que queda ahí agarrando saco la goma blanca que está en la punta de la derecha la goma blanca que está en la punta de la izquierda y ahora saco las dos de debajo de todas las puntas de este tenedor doy vuelta y las dos de debajo de la otra tenedor y ahora pongo otra goma naranja en las cuatro puntas una goma blanca en la punta de la derecha otra goma blanca en la punta de la izquierda dos gomas naranjas a la derecha dos gomas naranjas en el medio a la derecha en el tenedor y en el otro tenedor otras dos gomas naranjas en el medio a la izquierda y otras dos gomas naranjas a la izquierda que nos queden así todas paralelas saco la goma blanca de la derecha la de la izquierda la naranja que está en las cuatro puntas y las dos de debajo de todas las puntas voy a otro tenedor y saco las dos de debajo de todas las puntas ahora voy a coger una goma blanca la pongo a la derecha otra goma blanca a la izquierda en una punta solo cojo una goma naranja la pongo a las cuatro puntas y ahora cojo dos gomas blancas las pongo a la derecha dos gomas blancas en el medio a la derecha dos gomas blancas en el medio a la izquierda y voy a coger dos gomas naranjas y las voy a poner a la izquierda veis que esto lo estoy haciendo pues así un poco para hacerle el dibujo para que quede más real el dibujo del conejito de indias lo podéis hacer de la manera que queráis como si ponéis aquí cuatro blancas no pasa nada como queráis vosotros yo voy a poner así y saco la goma naranja que está en las cuatro puntas y las gomas blancas que están en la punta de la derecha y en la punta de la izquierda y ahora saco las dos de debajo de todas las puntas de un tenedor doy vuelta y del otro tenedor ahora voy a tener de delante y voy a ir sacando por aquí la figura para tener más espacio y voy a seguir haciéndola ahora voy a poner una goma blanca en la derecha una punta otra goma blanca en la izquierda en una punta otra goma blanca en las cuatro puntas así y ahora pongo dos blancas en la derecha dos blancas en el medio a la derecha dos blancas en el medio a la izquierda y dos blancas a la izquierda así todas paralelas y saco la goma blanca que está en las cuatro puntas saco la goma blanca que está en la punta de la derecha y la que está en la punta de la izquierda y ahora saco las dos de debajo de todas las puntas de un tenedor doy vuelta y del otro tenedor voy a poner ahora para terminar una goma blanca a la derecha en una punta y en el otro lado otra goma blanca en el medio a la derecha una sola otra goma blanca en el medio a la izquierda y otra goma blanca a la izquierda así todas paralelas y saco las dos de debajo de todas las puntas doy vuelta y aquí igual saco las dos de debajo de todas las puntas que quede solamente la goma que he puesto ahora y ahora voy a coger de este tenedor voy a sacar la goma esta de la punta de la derecha y la voy a poner y en el otro lado encima del otro lado de la goma que sería la punta de la izquierda así cojo la siguiente goma que es la punta del medio de la derecha y la pongo encima del otro lado en el medio de la izquierda el otro tenedor saco esta siguiente goma que está en el medio a la izquierda aquí y la pongo en el medio a la derecha encima del otro lado de la goma y saco la última goma que está aquí a la izquierda y la pongo a la derecha así y ahora voy a coger la goma con las dos partes del medio a la derecha y la pongo a la derecha del todo encima de la otra goma la goma que tengo aquí en el medio a la izquierda la saco también y la pongo encima y la que está a la izquierda igual, la saco y la pongo encima de las otras así todas y ahora cojo una goma blanca y la pongo en la punta derecha de Antonio y la punta del otro lado encima y voy a sujetar ahí con el dedo que no se salgan y voy a sacar todas las gomas de esta punta de la derecha por encima de la otra goma para que queden ahí agarradas todas así que queden ahí agarradas todas y ahora voy a sacar con el gancho la goma de este tenedor y del otro tenedor la saco con el gancho así y ahora voy a coger aquí estoy un poquito así y voy a coger un clip en forma de S y voy a sujetar aquí con el clip por los dos lados la goma y que tengáis bien sujeta así ya salcáis del gancho para que no se desarme, la dejamos así agarrada bueno, voy a sacar ahora para que veáis como va quedando la nariz por aquí por el medio tiene que quedar los ojos, las orejas por aquí arriba así por encima de los ojos así que salgan los ojos por aquí así nos iría quedando, ahora nos queda la parte de abajo de hacer voy a poner un poquito más en el ojo este que se vea bien estiro bien y ahora vamos a empezar con la parte de abajo de las patas ahora vamos a coger y por aquí por el principio por la goma del principio con doble vuelta que está aquí en la punta del morro vamos a abrirla y la tenemos que poner en un tenedor en las cuatro puntas así que nos quede por aquí puesto la figura y ahora vamos a coger dos gomas blancas las vamos a poner en las dos puntas de la derecha de un tenedor y las dos puntas del otro lado otras dos gomas blancas en las dos puntas de la izquierda de un tenedor y en las dos puntas del otro lado así y cojo la figura así agarrando aquí que no se nos mueva esto y la saco hacia el medio y la dejo aquí a un lado a este lado y ahora voy a coger con el gancho la goma blanca esta que teníamos aquí que la pusimos solamente en una punta la del principio esta que está al principio de la figura esta goma así y la vamos a pasar por las cuatro puntas del tenedor que nos quede de esta manera y ahora voy a coger dos gomas las voy a poner a la derecha y dos gomas blancas a la izquierda y saco la goma blanca que está en las cuatro puntas y saco las dos de debajo de un tenedor doy vuelta y del otro tenedor ahora voy a hacer las patas voy a hacerlas por este lado y voy a poner una goma naranja en las dos puntas en las dos puntas de un tenedor doy vuelta en forma de ocho la voy a pasar por las dos puntas doy vuelta en forma de ocho y la voy a pasar por las dos puntas y otra vuelta más y la voy a pasar por las dos puntas y cojo otra goma naranja y hago lo mismo la paso por las dos puntas de la derecha y le doy cuatro vueltas en total y ahora cojo una goma naranja y la pongo en la punta derecha de un tenedor y la punta del otro lado así y saco las gomas naranjas de debajo así primero una la dejo bien enrollada y luego la otra así que quede bien enrollada y cojo otra goma naranja y la pongo encima la punta derecha y la punta del otro lado así y saco la de debajo de un tenedor y del otro tenedor y ahora voy a coger y voy a sacar la goma de este lado y la voy a poner en las dos puntas de la derecha de este tenedor y esta que tengo solamente en la punta derecha la voy a poner en las dos puntas así y ya tengo preparada una pata de un lado ahora voy a coger otra goma blanca de las que tenemos aquí la siguiente la que está al lado de los ojos y la voy a pasar por las cuatro puntas así y voy a poner ahora dos gomas naranjas en las dos puntas de la derecha dos gomas naranjas en las dos puntas de la izquierda saco la goma blanca de debajo y saco y saco la naranja y las dos blancas de debajo de la derecha y de la izquierda doy vuelta y aquí también saco las dos blancas de debajo ahora voy a coger otra vez la siguiente goma blanca que tengo aquí la pongo a las cuatro puntas así y ahora pongo dos gomas naranjas a la derecha dos gomas naranjas a la izquierda saco la goma blanca de debajo de las cuatro puntas y las dos naranjas de debajo de la derecha de la izquierda doy vuelta y aquí igual saco las dos naranjas de debajo ahora cojo la siguiente blanca que está aquí así las cuatro puntas igual que antes y saco y pongo dos naranjas a la derecha y dos naranjas a la izquierda saco la goma blanca las cuatro puntas las dos de debajo de la derecha y de la izquierda doy vuelta y saco las dos de debajo de la derecha y de la izquierda cojo la siguiente goma que sería esta la pongo en las cuatro puntas así y voy a poner ahora otra vez dos gomas naranjas a la derecha dos gomas naranjas a la izquierda ahora la goma blanca la saco y saco las dos de debajo doy vuelta y aquí también saco las dos de debajo ahora pongo la siguiente goma blanca las cuatro puntas y ahora voy a poner una blanca porque ves que tengo aquí ya cambiado de color y son blancas pues pongo dos blancas a la derecha dos blancas a la izquierda saco la goma que está las cuatro puntas saco las naranjas de debajo de un tenedor y del otro tenedor y ahora veis que ya solamente me queda aquí una goma antes de hacer el último paso voy a poner las patas de detrás la pata de este lado de detrás entonces voy a coger igual que antes una goma naranja la pongo en las dos puntas de la derecha y le doy cuatro vueltas en total con esta cuatro y cojo otra naranja y la pongo encima con cuatro vueltas también ahora cojo otra naranja la pongo a la punta de la derecha y la punta del otro lado la agarro aquí que no se me mueva y saco la naranja que está enrollada primera la pongo bien así dejo espacio para la otra y saco la siguiente goma enrollada de naranja que queden así juntas bien puestas y ahora voy a coger otra goma naranja la pongo encima y saco la goma naranja de debajo y saco de este tenedor y la pongo con cuidado que no se nos mueva en las dos puntas de la izquierda de este tenedor y en este que solamente está la punta de la derecha la voy a poner en las dos puntas de la derecha así que nos quede sujeta la pata y ahora pondría la goma última que tengo aquí suelta en las cuatro puntas pongo dos gomas blancas a la derecha a la derecha dos gomas blancas a la izquierda saco la goma blanca que está en las cuatro puntas saco las tres de debajo de la derecha y de la izquierda doy vuelta y saco las dos de debajo de este tenedor y ahora voy a coger y voy a poner para finalizar una sola goma una a la derecha una a la izquierda así paralelas saco las dos de debajo este tenedor del otro tenedor y ahora tengo que coger y del tenedor de este lado voy a sacar de este lado la goma de la derecha y la voy a poner aquí en el otro lado a la izquierda pongo así bien para abajo y tengo cuidado que no se salga mientras hago esto vuelvo para atrás a este tenedor saco la goma de la izquierda tengo estos un goto por si acaso se me sale tened cuidado saco y voy a otro tenedor la pongo en las dos puntas de la derecha así y ahora vamos a coger y vamos a poner las que están más cerca del muñeco de la figura estas las vamos a poner encima de las otras o sea las que están en la izquierda la goma con las dos partes la vamos a poner en las dos puntas de la derecha así y ahora tengo que coger esto es un poco más complicado tengo que coger tener cuidado aquí donde está agarrada la goma con el clip vamos a soltar de un lado del lado que está más cerca que sería este este lado de la goma que está a la derecha lo solto del clip así y lo pongo encima en las dos puntas de la derecha y aquí agarrando con el dedo para que no se mueva así estoy aquí agarrando pues saco las cuatro partes las cuatro gomas que hay aquí por encima ahí que queden ya agarradas una vez que ya las tengo agarradas voy a volver a agarrar esta parte de la goma al clip así ya estaría agarrado y tengo que hacer ahora el otro lado de la figura por este lado me queda entonces vamos a coger y vamos a poner lo que es otra vez la goma del principio esta con la doble vuelta de la punta del morro la vamos a poner en las cuatro puntas del tenedor así y ahora vamos a poner dos gomas blancas a la derecha dos gomas blancas a la izquierda vamos a sacar otra vez con cuidado pongo aquí los dos para que no se me salga esto voy a sacar la figura con cuidado de las cuatro puntas así y ahora tengo que coger la primera goma que hay aquí en la punta al lado del morro que sería esta y ponerla en las cuatro puntas del tenedor y ahora pongo dos gomas blancas a la derecha dos gomas blancas a la izquierda cojo el gancho saco la goma de las cuatro puntas y saco las dos de debajo de un tenedor doy vuelta y del otro tenedor y ahora tengo que hacer la pata la pata de este lado voy a coger una goma naranja la voy a poner en las dos puntas de la derecha del tenedor doy vuelta en forma de ocho y la doy en total cuatro vueltas cojo otra goma naranja la pongo encima y la doy cuatro vueltas ahora cojo otra goma naranja la pongo en las dos puntas de la derecha y en las dos puntas del otro lado agarra ahí que no se me mueva y saco con cuidado la primera goma con las cuatro vueltas y quede aquí enrollada y saco la otra goma con las cuatro vueltas poco a poco que quede ahí enrollada pongo otra goma naranja en las dos puntas de un tenedor y las dos puntas del otro y saco la de debajo el otro pata de este es que lo hice solamente en una punta ahora lo hago directamente en las dos y así me ahorro un paso como queráis sería lo mismo va a quedar igual y ahora saco la goma de estas dos puntas de este lado y la voy a poner en las dos puntas de este otro lado así que me queda aquí agarrada la pata ya y ahora tengo que coger y poner la siguiente goma que está más arriba que es esta en las cuatro puntas y voy a poner ahora dos blancas a la derecha y dos blancas a la izquierda saco la goma que está en las cuatro puntas saco la goma con la pata la derecha y de la izquierda y saco ahora las dos blancas de debajo de la derecha de la izquierda doy vuelta y de este tenedor igual las dos blancas de debajo de las dos partes ahora tengo que coger la siguiente goma blanca que sería esta la pongo a las cuatro puntas y cojo dos gomas naranjas las pongo a la derecha dos gomas naranjas las pongo a la izquierda saco la goma blanca que está con las cuatro puntas y saco las dos blancas de debajo de las dos de la derecha y de la izquierda y aquí igual las saco también tengo que coger ahora la siguiente goma blanca que sería esta la pongo a las cuatro puntas y pongo otras dos gomas naranjas a la derecha otras dos gomas naranjas a la izquierda saco la goma blanca y las dos de debajo el otro tenedor igual saco las dos de debajo y tengo que coger la siguiente goma blanca que es esta ponerla las cuatro puntas igual y coger otras dos gomas naranjas y ponerlas a la derecha y otras dos gomas naranjas a la izquierda saco la goma blanca las cuatro puntas saco las dos de debajo doy vuelta y aquí también saco las dos de debajo y el otro tenedor ahora pongo la goma blanca siguiente en las cuatro puntas pongo dos gomas naranjas a la derecha otras dos gomas naranjas a la izquierda saco la goma blanca de las cuatro puntas saco las dos de debajo doy vuelta y aquí también se con las dos de debajo y ahora ves que solamente me queda una goma por poner y antes de ponerla hay que poner la otra pata del otro lado entonces voy a coger una goma naranja, la pongo en las dos puntas de un tenedor, doy vueltas cuatro vueltas cojo otra goma naranja la pongo también encima le doy cuatro vueltas cojo ahora otra goma naranja, la pongo en las dos puntas de la derecha y las dos puntas del otro lado así agarra que esto no se me mueva y saco la primera goma con las cuatro vueltas aquí que quede bien enrollada saco la otra goma con las cuatro vueltas así que queda ya enrollada y ahora cojo otra goma más la pongo en las dos puntas de un lado y del otro lado encima y saco la de debajo y ahora saco de aquí la goma con la pata y la pongo con cuidado en las dos puntas de la izquierda igual que todas las patas esto es lo mismo que hemos hecho antes agarrarla aquí, la pata y ahora cojo la goma blanca que me queda la pongo en las cuatro puntas cojo dos gomas blancas las pongo a la derecha dos gomas blancas a la izquierda saco la goma blanca que está en las cuatro puntas ahora saco las tres de debajo y en el otro tenedor también saco las dos que hay debajo las derecha y la izquierda y ahora para tercerrar ya tengo que poner una goma blanca a la derecha y otra goma blanca a la izquierda y saco las dos de debajo de un tenedor y del otro tenedor este aquí este ya tenía que haberlo colocado aquí que me quedo mal, da igual y saco las dos de debajo vale y ahora lo que voy a hacer es sacar de aquí de este tenedor de detrás vamos, de delante donde está el morro para adelante la saco esta y la pongo en el otro lado con cuidado encima del otro lado de la goma aquí en las dos puntas de la izquierda y la otra goma que tengo en las dos puntas de la izquierda de este tenedor en las dos puntas de la derecha de este tenedor y ahora tengo que coger la que está más cerca de la figura o sea, la que está a la derecha esta goma que tengo aquí puesta la pongo en las dos puntas de la izquierda colocada y ahora tengo que coger y otra vez el clip sacar del clip la parte de la goma de este lado que sería esta ves que está por este lado la que sale por este lado de aquí de la izquierda tengo que soltar a del clip solamente esta parte y ponerla encima así y sujeto aquí con la mano para que no se me salga con el dedo así y saco las gomas de debajo y ya puedo coger y volver resultar de aquí del tenedor y volver a enganchar al clip así ya tengo prácticamente terminada la figura vamos a colocarla así veis como va quedando vamos a sacar las patas para afuera esta y la de delante así que salgan para afuera y esta bueno, esta ya las tengo para afuera así quedan y ahora quedaría cerrar la figura voy a coger aquí atrás con el gancho y empezando por aquí arriba por donde la cabeza vamos por aquí abajo por donde las patas vamos a coger una goma o dos de la derecha y otra goma o dos de la izquierda así y cojo una goma naranja y paso la goma naranja así agarra con el dedo por un extremo y el otro extremo lo paso a través así y ahora tengo que hacer un nudo o sea que cojo de este lado y lo paso por el otro lado así que quede hecho aquí un nudo y ahora voy a coger voy a juntar aquí más atrás y voy a juntar por ejemplo por aquí cojo de este lado y de este lado así como lo estuviera cosiendo con una aguja cojo la goma con el nudo y la paso a través así estiro la voy a agarrar ahora con el dedo para que no se me quite voy a coger voy a seguir para abajo ahora voy a por ejemplo aquí a coser paso por aquí por este lado da igual que cojas una goma o dos de un lado y del otro así y cogemos otra vez la goma la pasamos a través así vuelvo a agarrar con el dedo para que no se me quite y voy a pasar ahora un poquito más abajo por ejemplo aquí al final así agarro de un lado y del otro lado y vuelvo a pasar la goma a través así hasta donde puedas voy a agarrar otra vez con el dedo voy a ver si puedo coser un poquito más para aquí voy a coser aquí al final ya antes de llegar al clip cojo por un lado cojo por el otro lado engancho la goma la paso a través así ya está y ahora lo que tengo que hacer es engancharla en el mismo clip que las demás gomas así con ayuda del gancho la meto ahí con las demás gomas enganchada ahora lo que vamos a hacer es coger ahora el clip estiramos un poquito de las gomas con el clip metemos el gancho coge gomas que estarán en el clip así cogemos una goma blanca la pasamos la agarramos con el gancho y la pasamos a través de todas las gomas y hacemos un nudo cogemos del otro lado de la goma la pasamos por dentro del otro lado así así para hacer el nudo tiramos que de hecho hay un nudo ahora ya podemos quitar el clip y este último nudo lo vamos a esconder por aquí por dentro por aquí por el centro aquí que está el hueco este metemos la última goma esa con el nudo para dentro así tiramos un poquito así ayudándonos del gancho por la parte de redonda o por lo que tengáis así y ya cerramos así ya tendríamos terminada la figura ahora la colocamos las patitas que queden bien puestas aquí en el centro esto pues podemos aquí estirar un poquito así que queden estas dos filas en el centro y las otras estiramos así que queden todas para arriba para que no se vean mucho estas gomas blancas así sacáis un poquito los ojos comprobáis que están bien los ojos la nariz en el centro las orejas bien para afuera y ya tendríamos terminado nuestro conejito de indias así nos quedaría espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima hola ¿te gustó el vídeo? pues tienes muchos vídeos como este en mi canal Manualidades de Olga suscríbete es gratis y podrás estar enterado de los últimos vídeos que suba compártelo con tus amigos en las redes sociales déjame tus comentarios y vuelve a visitar mi canal cuando quieras hasta el próximo vídeo